Stegorus elengansen es el nombre de dinosaurio cuya cola en forma de garrote ha causado sorpresa en los científicos chilenos. Este espécimen que fue encontrado en el 2018 fue recientemente presentado a la comunidad científica. Los investigadores han destacado que el 80% del fósil se encuentra casi intacto. Un dinosaurio que desconcierta a los científicos. El enigmático Stegorus elengansen fue presentado el miércoles por paleontólogos chilenos, tres años después de que sus restos casi intactos fueran descubiertos en la Patagonia, en el sur de Chile. En 2018, un grupo de 19 científicos que realizaban excavaciones en Cerro Guido, un prolífico yacimiento de restos de dinosaurios, encontraron rocas con huesos de lo que parecía un ornitópodo. Y esta estructura es absolutamente desquiciada porque la cola estaba recubierta de estos siete pares de huesos dérmicos, cinco de los cuales estaban fusionados, estos prácticamente la mitad de la cola, tapaban estos huesos produciendo un arma absolutamente distinta a todo lo que se conocía para cualquier dinosaurio. El 80% del esqueleto del dinosaurio estaba casi intacto. Después de la realización de análisis, se estimaron que el animal vivió en la zona entre 71 y 74,9 millones de años atrás. Tenía una longitud de unos dos metros, pesaba cerca de 150 kilos y era herbívoro. Tenía que parar la prensa de los libritos de dinosaurios, hacer nuevas figuritas de plástico porque les falta un personaje fundamental. El descubrimiento fue publicado también en la reconocida revista científica Nature.